Soy Luisa Ortega Díaz. Todo logro, toda victoria, todo objetivo cumplido requiere de esfuerzos, planificación, constancia y determinación. Nada de lo que vale la pena en la vida es gratis o fácil. He asumido como compromiso de vida que Venezuela recobre su democracia. En este camino he hecho sacrificios. He tomado algunos riesgos y he dedicado todos mis esfuerzos a lograr ese objetivo. Creo firmemente que los venezolanos merecemos una vida digna de oportunidades y sobre todo tenemos el derecho de aspirar un futuro de prosperidad. Cada venezolano tiene el poder de cambiar su presente para forjarse un mejor futuro. Si todos sumamos esas voluntades de cambio, si tenemos el objetivo claro, si dedicamos nuestros esfuerzos y sacrificios a alcanzar el bienestar del país, es imposible que no lo logremos. La perseverancia siempre cosecha triunfos. Solo falta creer en nosotros mismos, en nuestra enorme capacidad de vencer las dificultades y sobre todo en ese inmenso poder que tenemos, el voto. Somos fuertes y triunfadores. Sacar a los que nos han hecho tanto daño y así avanzar definitivamente a la reconstrucción de una Venezuela que nos haga sentir orgullosos es motivo para unirnos como nación. Venezuela es nuestro hogar, la tierra para hacer realidad nuestros sueños, para conquistar todo lo bueno que la vida nos pueda brindar. Ser libres y creer en nuestras capacidades solo depende de nosotros mismos. La palabra pueblo es singular, pero en ella cabe toda una sociedad diversa que puede vencer el odio y comenzar a reconocer y respetar los derechos de unos y de otros. Hermano venezolano, juntos lo vamos a lograr.